Vamos a grabar los callejones de Los Ángeles Ahora vamos de regreso a San Diego a grabar esta bodega de Half-Off En esta bodega no permiten grabar Así que me voy a meter de incógnito, voy a tratar de grabar algunas cosas, la mayoría de cosas que pueda No les prometo mucho, no les prometo mucha información Pero esta Half-Off es, quiero pensar que es similar a la que tienen en Georgia En Atlanta, Georgia ya grabé un video, se está moviendo mucho esta cámara Pero bueno, a veces no sale muy mal el video Pero bueno, ya grabé un video en esa bodega de Georgia Donde no me dejaron grabar tampoco Y solamente hice un video de lo que muestran ellos en sus grupos de YouTube O en su grupo de Facebook, quiero decir Porque no me dejaron grabar en la parte de dentro Yo llegué con mi cámara y todo Y me dijeron, no, no puedes grabar, tienes que dejar eso en tocar Y entonces pues, no pude Y aquí quiero pensar que es similar Entonces voy a llegar, me voy a meter Voy a grabar un poquito Si me dejan de incógnito Y de ahí voy a preguntar Hey, ¿puedo grabar un video para mi gente de YouTube? ¿Me dejan mostrar la mercancía que tienen en venta? Y a ver qué me dicen Espero que me digan Sí, claro, sin ningún problema Graba la mercancía que tenemos y todo Porque ya, como lo he mencionado en otros videos No todos, no todas las bodegas te dejan grabar Algunas porque no quieren que muestres el producto Porque no quieren, yo creo, problemas con las compañías de distribución No quieren problemas con este Con las compañías de Estas grandes, de Home Depot Vamos a la luz Que no quieren ver su producto De esa manera, yo creo Porque si por ellos fuera Yo creo que ellos lo destruirían, ¿no? Pero con eso de Del medio ambiente Pues ahorita ya se está tratando de que todo se Se vuelva a usar Reduce, reuse, recycle Como se dice en inglés Entonces Por esa razón Es que Lo tratan de sacar Todo lo que se regresa O lo que es mercancía Que está un poco dañada Tratan de no Mandarla al basurero O a la landfill Si no tratan de Revenderla Para que las personas Le den un segundo uso Creo que lo veo muy bien Para no Mandar todo esto A la basura Y reducir un poco Todo lo que es Este El El impacto Al medio ambiente Correcto Pero bueno Ellos también no quieren Que su mercancía Sea Sea usada Usada de tal manera Que ellos Terminen perdiendo Perdiendo dinero Correcto Ahorita Por ejemplo Si yo fuera el dueño De Home Depot Diría yo Bueno La gente que Revende este producto Me está quitando clientes Que Potenciales clientes Que pueden Que pueden comprar Mercancía nueva Correcto Y muchos lo ven así Y este Es completamente Entendible Es completamente Entendible Y Y se entiende De cierta manera Pero también Vamos a poner El interés De Unos Por el beneficio De todo el mundo Por el beneficio De Hey Vas a recibir Un medio ambiente Mejor Para tus Para sus nietos Para tus hijos Vas a dejar Un mundo mejor Para ellos Muchas veces Hay que poner las cosas A la balanza Y ahorita yo creo que No es tanto porque Ellos quieran No es tanto porque Las corporaciones Quieran hacer esto No es tanto porque Las corporaciones Se tienten el corazón Y decir Oh vamos a reducir El impacto Al medio ambiente No Es toda la presión Que han recibido Del gobierno Y de los medios Más que nada Eso es Es la presión Del gobierno Y de los medios Es la presión De De este Todos estos grupos Ambientalistas Que están tratando De reducir El impacto En el medio ambiente Entonces Lo hacen Para quedar bien Para este Para quedar bien Con estos grupos Para quedar bien Con el gobierno Para ajustarse A las reglas Que está Que les está Imponiendo El gobierno Entonces Lo están haciendo Forzadamente La mayoría Entonces El El Al fin Del El día Digo Ellos son Son corporaciones Grandes La mayoría El mayor interés Es proporcionar El servicio A la gente Y que la gente Pague por ese servicio Correcto Entonces Generar El El más capital Que se pueda Generar lo más De dinero Que se pueda Acumular lo más Que se pueda Yo he trabajado Para compañías Gigantescas Por muchos años Y sé que al final Del día El interés De ellos Es Poder Proporcionar Este Un incremento En el valor De las acciones Especialmente Si esta compañía Es una compañía Pública Como lo es The Home Depot Y Lowe's Son compañías Públicas Puedes Comparar Acciones En la bolsa De ellos Al final Del día Ellos Quieren El corporativo Quiere Quedar bien Con los Con los que Están Comprando Las acciones En esta compañía Quieres quedar bien Con los inversionistas Desde el más pequeño Hasta el más grande Correcto Queremos Incrementar Nuestras ganancias Y este Y Y bajar los gastos Entonces Hay muchas cosas Que las están haciendo Las están haciendo Por Que son forzados A hacerlas Pero también Quieren Proteger la imagen De la compañía Cosa que se entiende Y muchas veces Yo creo que por eso Los dueños De estas bodegas No te dejan grabar Porque probablemente Parte de las cláusulas Sea eso Bueno Eso 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 está bien En cambio Algunos lugares Si te dejan Simplemente dejan Los nombres de fuera Correcto O hay cosas Que no puedes grabar O precios O cosas así Y Y te dejan grabar Y al final del día También El dueño De estas bodegas De liquidación Recibe Recibe beneficio Correcto Porque ya Mucha más gente Los conoce En mi caso Estoy grabando Estas bodegas Acá en California Mucha gente de California Me ha contactado Y preguntando Por Hey Cuando vienes a California Para mostrar Que es lo que hay en California Correcto Entonces Una de las razones Por la cual estoy acá Es por esa razón Para mostrar Que es lo que Que es lo que hay en California Aunque yo sé Que solamente estoy abarcando Unas pocas No estoy abarcando todas Pero son las Que yo conozco Las que he conocido Las que son un poco más populares Más grandes Y bueno Pregunté por ahí En 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 algunas Medios Sociales Si me recomendaban Algunas bodegas Me recomendaron una o dos Que también me estaré visitando En mi venida a California Pero bueno Si Es más que nada También para Este Los dueños de la bodega Reciben clientes nuevos Yo sé que Mi lista de suscriptores No es muy grande Pero la de visitantes Es bastante grande Bastante grande Los que visitan Mi canal de YouTube Son Miles de personas No son suscritos A mi canal Pero son visitantes De mi canal Correcto Son visitantes Del canal Y ahí Este Ahí reciben clientes Clientes nuevos Entonces Hay ojos nuevos Viendo estas bodegas Hay Posibles clientes Nuevos clientes Viendo estas bodegas Entonces Bueno para ellos Yo también Claro que Agarro algún beneficio Conozco otras bodegas Veo su mercado Veo que tal tienen De cosas que yo Probablemente En un futuro Pueda vender Muchas veces Comparo precios Y Y también Trato de incrementar Mi grupo De Este De seguidores Entonces Tratamos de beneficiarnos Todos de De cualquier manera Ok Y aquí les dejo Mi gente linda Este corto video Que nos muestra Las consecuencias Del exceso Del consumismo Mi gente linda Y aquí les dejo Y aquí les dejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!